¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Me pilláis aquí un poco agachado porque estoy medio a oscuras. Estoy con el Fiat Tipo Nuevo 2021 y también con el Fiat Tipo Cross, que es la gran novedad, que creo que va a interesar a la mayor parte de la gente. Es un coche bastante interesante porque lo que ha hecho Fiat es intentar poner un pie en dos sitios distintos. Por un lado en el pie de low cost y por otro lado competir con las marcas que más producto venden en esta categoría. Ahora, el Cross seguramente va a ser el coche más interesante, como digo, por esa estética sobreelevada de vehículo, bueno, pues al estilo Crossback como se lleva hoy en día, como le queramos llamar, que recuerda a un SUV pero sin llegar a ser un SUV, ¿no? Un vehículo sobreelevado. Y como digo, es una apuesta al día bastante interesante porque además lo están lanzando y lo que es noticia es que con la versión 1.0 de gasolina te puedes hacer con uno, con el acabado Life, por 15.000 euros o en el caso de esta versión Cross también, la City Life está por 15.000 euros ya con un acabado, con un nivel de equipamiento lo suficientemente interesante que ahora si queréis miramos en detalle. Estamos hablando de un motor 1.0 turbo de gasolina de tres cilindros, lo que se lleva hoy en día con 100 caballos. Pero además existe la opción de contar con 1.3 diésel de 95 caballos y un 1.6 diésel de 130 caballos, con lo cual este tipo, este vehículo, pues se puede ir tranquilamente en función de los niveles de acabado que tiene, que son Life, City Life, Sport y Cross. Y dentro de Cross también con dos niveles de acabado, pues desde los 15.000 euros de precio, incluso menos, si tenemos menos equipamiento en una versión básica, hasta los 20 y tantos mil, 24.000 en las versiones más equipadas. ¿Qué nos vamos a llevar a cambio? Como digo, pues un coche que tiene más motorizaciones diésel que gasolina, curiosamente, muy bien puestas a punto en lo que se refiere a emisiones y a consumos y con novedades de equipamiento. Se digitaliza por fin el tipo con pantallas, como vais a ver a continuación, nuevas, cosas sofisticadas como una parrilla activa para reducir el consumo. Igualmente también tiene nuevos elementos de equipamiento con elementos de seguridad activa, ahora de nivel 2, en el que el coche es capaz de corregir la trayectoria y el coche también es capaz de tener frenada automática de emergencia. Hay una lista interesante de dispositivos de seguridad, incluso un control adaptativo de crucero, capaz de leer las señales, reconocerlas y adaptar la velocidad automáticamente. Y con toda esa apuesta al día, digamos que lo que busca este coche, sobre todo, es tener una relación entre precio y producto ventajosa. Es un coche que apunta claramente por su gama más baja a los vehículos más baratos del mercado, como el Sandero, ofreciendo un poquito más de equipamiento, un poquito más de calidad y un poquito más de espacio. Y como digo, por la gama alta, además con las nuevas versiones Sport, que tienen hasta llanta de 18 pulgadas, pues intenta competir sin complejos con vehículos que son los superventas de la categoría, ya claramente, podríamos decir, en el entorno de los 20.000 euros para arriba. Así que si os parece, vamos a darle un repaso a lo que hay aquí, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Tenía solamente 30 minutos para estar con el coche conduciéndolo, y para no enterarme bien de nada, pues he decidido no conducirlo, quedarme aquí y enseñaros cómo es el coche tal cual. Así que acompáñadme, que os enseño todos y cada uno de los detalles del nuevo Fiat Tipo 2021. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. El climatizador, ya lo veis, una rueda, climatizador digital y manual, afortunadamente, con unas ruedas generosas que tienen un tacto bastante bueno, por cierto, y todo bastante sencillito y fácil, que es como tienen que ser los climatizadores, ¿no? Un detalle, aparte del warning y aquí el cierre centralizado, el modo City, típico de los coches de Fiat, en el que la dirección asistida se suaviza para que sea más fácil hacer las maniobras. Acabo de conectar la pantalla. Es una pantalla, como veis, completamente apaisada, que tiene un poquito más de 10 pulgadas de tamaño. Esta pantalla es opcional en absolutamente todos los modelos del tipo. En las versiones de acabado medio-alto hay una pantalla que, en lugar de 10,25, tiene 7 pulgadas y hay que pagar unos 500 euros, nos han dicho aproximadamente. Tiene una particularidad. Bueno, es un nuevo sistema dentro de Fiat y la verdad es que tiene muy buena pinta. No tengo aquí la llave ahora, pero desde luego mucho mejor que lo que tenía la marca hasta la fecha, en lo cual, dicho sea de paso, pues ya era hora, ¿no? Bueno, la velocidad de respuesta parece bastante buena. Tiene DOX, como podéis ver. Y una característica interesante que tiene, tenemos un cargador inalámbrico para cargar el móvil, ya lo veis. Y vinculado a la pantalla con la ventaja de que tanto el Apple CarPlay como el Android Auto son completamente inalámbricos en el caso de las versiones que lleva la pantalla Premium, podríamos decir, de 10,25 pulgadas. Si llevas la pantalla de 7 pulgadas o una inferior, entonces sí que va por cable y tendrás que utilizar esa toma USB. Una cosa curiosa, el mando de la radio, tenemos aquí una posición muy curiosa detrás del cambio, junto al freno de mano, para bajar aquí la mano, aquí podemos subir y bajar el volumen. Prometo que yo no he elegido la emisora. Igualmente es un botón, lo puedes mutear y también lo puedes apagar si lo deseas. Bueno, los asientos desde luego mejores que los de un Sandero son. Y la percepción de calidad de las puertas y de acabado, pues también, claramente mejor. Bueno, pues este es el volante del tipo, aquí los mandos para manejarlos por los menús de sonido, aquí telefonía, control por voz, control de crucero, distancia del control de crucero adaptativo y velocidad. Y aquí los mandos para aumentar, reducir la velocidad del control de velocidad adaptativo. Y vamos a darle vida, porque una de las grandes novedades, además de esta pantalla de 7 o de 10 pulgadas opcional, como tenéis aquí, es una nueva instrumentación digital, así que voy a darle aquí al botón, también novedad, que este coche ahora lleva salida y arranca y entrada sin llave. Y vamos a dar los buenos días, o que mejor dicho nos lo dé el tipo para ver qué tenemos aquí. Pues ahí tenéis la instrumentación, es una pantalla de 7 pulgadas, lo que tiene en el centro, como veis, y a los lados tenemos un inmenso indicador del depósito de combustible, y a la izquierda un cuenta vueltas. Y el velocímetro se nos pone aquí en modo digital, sistemas de seguridad y asistencia, ahora lo repasamos. El display, igualmente, tenemos la opción de subir y bajar el brillo, resetear el viaje, y ajustes del vehículo, arriba. Los ajustes del vehículo son estos tres menús, no hay nada más. También tiene el sistema de medición de la presión de los neumáticos. Sistemas de asistencia a la conducción, este coche tiene asistencia a la salida de carril, con vuelta al centro del carril, por primera vez, novedad en el coche. Datos de viaje con consumo medio. Y así es como queda configurado, como normalmente vamos a circular, con este velocímetro digital en el centro. Esta es una solución, esto de la pantalla grande, que me recuerda en cierta medida al formondeo de hace unos años. Una instrumentación muy sencilla, pero bueno, ahí tenemos ese saltito adelante. Tenemos también una indicación de autonomía, ahí la veis, arriba a la derecha. Lo que me llama la atención, sobre todo, es el hecho de tener un indicador del depósito de combustible tan grande. Mandos de las luces para resetear el sistema de presión de los neumáticos y también el control de estabilidad. Un pequeño espacio para poner un par de botellas, suficiente. Freno de mano manual y para poder hacer también diabluras, es broma, por supuesto. En este caso la opción de calefacción en los asientos, igualmente. Y un reposagabrazos de un tamaño más bien pequeño, pero bueno, que nos deja ahí un pequeño desahogo para meter cartera o algunos objetos que tengamos que transportar. Vamos a echar un vistazo a las plazas traseras. Bueno, pues aparentemente un espacio bastante interesante para las piernas. Detrás yo me lo he echado hacia adelante, calzado, rozo por debajo el 1,80, 1,77, 1,78. Voy a subirme. Subíos conmigo. Y como podéis ver, pues espacio más que suficiente para mis rodillas. Y también espacio para poder meter los pies claramente por debajo del asiento. No del todo, pero sí hay un buen desahogo. Y aquí detrás se viaja con bastante confort. Una toma USB. De cortesía para los ocupantes traseros. No así una toma de aireación, una toma de ventilación, pero sí una USB. Menos es nada. Una calidad acabado por encima de lo que esperamos de un coche low cost. Lo que no es de mucha calidad es esta luz de cortesía que hay aquí detrás, pero de nuevo, bueno, pues menos es nada, ¿no? Un detallito de la puerta. Tirador. Y un hueco aquí también, un rebaje para dejar objetos. Un repasito a los asientos, que tienen muy buen aspecto. Tela agradable. Unos asientos sencillos, blando, pero no exageradamente, los hay más. Desde luego este es un coche que apunta claramente a la idea de poder tener algo que compita con el Dacia Sander a un precio superior, está claro. Estamos hablando de entre 3 y 10.000 euros más. Pero evidentemente también con mucho más equipamiento y también algo más de calidad y, bueno, pues de espacio. Aquí podemos ver bastantes de los cambios e innovaciones que tiene el coche. La parrilla activa, los farros full LED, los retrovisores y los tiradores con ese acabado metálico y las barras allá arriba. Que con algo más de 65 milímetros de altura, pues marcan totalmente la diferencia respecto a la versión estándar. Los pasos de rueda color negro y esa moldura lateral para darle ese aspecto de vehículo sobre elevado. 440 litros en todas las versiones de 5 puertas, como es el caso de este Cross. De momento no hay versión Cross unida a una versión familiar. Las llantas de la gama van desde las 15 pulgadas hasta las 18. En este caso esta versión Cross tope de gama, ligeramente sobre elevada, lleva una llanta de 17 pulgadas. Son 37 milímetros los que tiene de altura extra respecto a la versión convencional. El nuevo Fiat Tipo es un vehículo interesante. Como os he explicado, la mayor parte de las versiones que se van a vender creo que van a ser las económicas. Tiene una gama de producto bastante peculiar porque tan solo tiene un motor de gasolina. 1.0 de tres cilindros con esos 100 caballos que no va a tener en ningún caso ni hibridación ni ningún tipo de conversión a GLP o gas de fábrica. Sí, me han comentado que lo puedes pedir en el concesionario en caso de lo que lo desees, pero de fábrica desde luego no sale así. Este es un momento de transición dentro de Fiat también, integrándose en el grupo Stellantis. Y está claro que este tipo es un coche de transición puesto al día. Que además de ese motor de gasolina tiene dos motores diésel en un momento en el que casi nadie está comprando coches diésel. Aquí tienes más opciones diésel que gasolina. Un 1.3 de 95 caballos y un 1.6 de 130 caballos que desde luego sigue siendo un motor muy interesante en relación a lo que gasta. No va a haber carrocería sedán. Tenemos carrocería de cinco puertas en versión normal y sobre elevada cross. Y tenemos igualmente la posibilidad de elegir en versión familiar. Son 550 litros los que aporta esa versión familiar más larga y que por lo tanto es más polivalente de cara a cargar equipaje. Aunque no se puede combinar con este acabado cross que lleva estas barras cromadas y esa carrocería sobre elevada. Que es donde yo creo que se van a concentrar la mayor parte de las ventas. Compitiendo claramente contra el Dacia Sandero. Y es que ahí es a donde Fiat ha echado el resto con una versión City Cross con una oferta especial financiada, repito financiada, que tiene un precio de partida de 15.900 euros. Teniendo en cuenta que las versiones más equipadas y más caras de este coche, las City Life o City Sport, llegan hasta los entre 26.000 y 28.000 euros. Hay un salto muy grande de precios. Esa sería la versión con la mejor relación precio-producto. Siempre contando que tiene el motor de gasolina, como digo, 1.0 de 100 caballos. En esta presentación nos han dado tan solo 30 minutos para poder conducir el coche por el centro de la ciudad. Y yo he preferido quedarme para intentar explicar y enseñarlo bien por dentro. Dentro de poco podremos hacer una prueba, igual que hicimos con el Dacia Sandero Stepway. Para poder ver qué tal va en carretera y cómo se desenvuelve con este pequeño motor, que como ocurre con todos los tres cilindros, pues tiene cierto craqueteo. Aunque luego en carretera responden muy bien. Desde luego, respecto al Sandero, este es más coche, es más grande, tiene más espacio interior. Y sobre todo, la gran diferencia al margen de que hay una riqueza de calidad de producto, puesto que estamos hablando de un coche que vale 3.000-4.000 euros más que el más equipado de aquel, está el asunto del equipamiento de seguridad. Y ya, acabamos de ver cómo a los Dacia Sandero les han puesto solamente dos estrellas en Euroencap, precisamente por la ausencia de sistemas de seguridad activa, que son súper importantes actualmente para poder conseguir una buena puntuación. Aquí, Fiat, además del equipamiento multimedia con grandes pantallas, ha hecho un esfuerzo y ahora tiene sistema de asistencia a la salida de carril y ACC, lo cual es una gran noticia, al igual que el reconocimiento de señales. La frenada automática de emergencia, las luces automáticas y el asistente de ángulo muerto. Así que ya sea de serie como opción, estos elementos de seguridad hacen que el tipo tenga una buena actualización y que sea un producto, yo creo que valor precio, de lo más equilibrado, ponderado que hay en el mercado actualmente. Próximamente, como digo, haremos una prueba a fondo de este coche, que además tiene una curiosa gradación en lo que se refiere a los distintos equipamientos. En lugar de ir comprando elementos de equipamiento distintos, va por módulos y cada módulo añade equipamiento al anterior. City Life, Life, City Sport, Cross, City Cross, son los distintos equipamientos del vehículo y cuesta un poco al principio encajar las piezas, pero básicamente, como digo, es un sistema acumulativo que vas a poder configurar ya, desde ya, en estas primeras ofertas que están saliendo al mercado. Con una versión también un poquito más de estilo deportivo como es la Sport, que veremos qué tal aceptación tiene actualmente en el mercado el coche y estas versiones específicas de las que os hablo, teniendo en cuenta que todo el mundo está tirando para los vehículos SUV. Así que nada más, queridos amigos, ahí dejamos la puerta abierta, hacer en el próximamente una prueba de conducción a fondo y mientras tanto yo os dejo con más contenido interesante relacionado con los vehículos que pueden competir con este nuevo Fiat Tipo que me habíais preguntado muchísimo por él. Pues aquí tenéis las primeras impresiones. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.